Venga, por fin Ah, tampoco compañera Que banco soy, pero hoy, pero Pero pues no tanto ¿Qué? Por favor, los hitmarkers Venga, gracias Buen día, hoy estamos en un nuevo video Y estamos en Call of Duty Warzone Pero no es un video normal No es una partida o un Win, sino que son los mejores momentos Que de algunas partidas que he grabado Jugando con amigos o lo que sea En Call of Duty Warzone Así que sin más dilación, se las dejaré Y espero que les encante Debo subir más Warzone porque me olvidé un poquito de estos tiempos De subir Warzone, pero seguiré subiendo Warzone Porque es que me encanta en parte Así que los dejo con mis mejores momentos En Call of Duty Warzone, ya ¿Por qué dije ya? Ahí va, o lo que sea Venga, venga, venga Llegó otro aquí Lo maté Con un arrojadizo, venga Ese clip me gustó Creo que lo voy a dejar para otros videos también Toma, perro Eliminado Parecía un poco manco La Fal no está acostumbrada a manejar Fal Así manejo un poco Pero no No se debería ¿Por qué no se movió un tipo? Mira, ni idea ¿Será que alguien me miró? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No lo acepto Es que es que no lo acepto Y le sale un ataque racimo al perro asqueroso Mira, este clip creo que lo voy a dejar Porque es de lo más surrealista que me ha pasado Y me roba No seas puerco, no me robes Viejo, tienes ahí tu armamento Tienes tu arma ¿Por qué coges mi arma? Y se queda quieto No puede ser, viejo No, no, mentira Llegamos detrás de mi puente Llegamos detrás de mi puente Llegamos detrás de mi puente Viene uno Vuelo No lo veo, no lo veo Ah, lo vi, lo vi Deja de ver, parce Lo abatí Buenísimo Otro atrás viene Tengo policía brutal Tiro ya, güero Bajámoslo, bajámoslo No lo veo Bajar, dices Bajar nosotros Aquí, hijita, aquí, 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 aquí Ven, ven, ven Voy, voy, voy Uy, está, parce Rápido Parces, es que fuiste muy rápido O sea, no casi ni a tirarme, parce Hasta ya dije ¿Qué? Oh, tiene razón Compi, está intentando ir a revivirme, creo Buenísimo Sí, viejo, recontrolado mucho No tiene que mejorar mucho Compañero, marica Déjame ver Abatimos aún ahí Tiro, ataque aéreo Después se le he concurrido Déjame entrar, verga Baja, baja, aún ahí Crackeado, craqueado, ahí Crackeado, ahí Los abatí, triple baja ¿Qué es esta mierda? Ataque de prisión No No, abatí, abatí a uno Abatí a uno Mate a uno, mate a uno ¿Cómo, parce? Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Me dio un tiro Me dio un tiro No Venga Ojalá, le gane Centro, centro, ahí Está metido, ahí Dale a la izquierda Ahí, ahí, ahí Me dio un tiro Buena semana Abatiendo en la cabeza ¿Qué haces, hijo? Velo, velo, velo Pero marcá primero, weón No, eso puede ser un trío, weón Ya, lo abatí, lo abatí No, no, equipo eliminado Por eso estoy eliminado Lo looteo Lo abatí en la cabeza ¿Lo mataste? No, es que yo bajé Lo mataron Lo looteo, lo looteo Marce, alguien puede ayudarme aquí Veo la munición, pero No puedo acercarme solo Tengo cinco balas, nomás Lo tengo 23, güey Hacése conmigo, no importa Nosotros no podemos Dale, por favor Dale, está marido Lo abatí Joder, que no scope Tengo la munición Tengo la munición Al fondo, al fondo, al fondo Hay más gente Solo, solo queda uno Solo falta uno, solo falta uno Solo falta uno El otro está herido No, había munición Aquí, aquí, venga, aquí Pille munición aquí Rápido, rápido Aquí no, aquí no ¿Seguro? Sí, es cierto, sí, es cierto Vamos los tres A este no nos puede matar a los tres Listo, venga, venga Ok, gente Estaba editando este video Que están mirando ahorita mismo Y me di cuenta Que se me han borrado Tres archivos Sinceramente Eran videos grabados Hace un tiempo Y pues desde que los grabé Pues pasaron muchas cosas Hice muchos videos Así que pude haberlos eliminado Que es lo más seguro Entonces el video quedó incompleto Y muy corto Entonces Dije, debo hacer algo Para que el video quede mejor Y es que hace un tiempo Metieron juego de armas En Call of Duty Model Warfare Solo he jugado una vez Y la primera vez que lo jugué Lo gané El juego de armas Luego quiero jugar otra vez Y traerles esa partida En este video Esa victoria de Juego de armas Juego de armas Para quien no sepa Es que voy matando con un arma Y me dan otra Y otra Y otra O sea Es rotación de armas El primero que las haga todas Gana Así que vamos A juego de armas Ok gente Nos tocó basar Un mapa En el que yo nunca he jugado O sea Aquí nunca he jugado Entonces Es mucha desventaja Pero Si me la gano No sé Si me la gano Venga, ole Toma perro Escuchaba alguien por aquí Lo juro Venga No Es que me Me agarro de un lado Así Venga 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 Joder ¿Cómo? ¿Cómo corres Cabrona? ¿Esto qué es? Ah Un semi No Fue lo peor A acercarme Si Si Ya me Es mi imbécil Ahí Pero este mapa No me lo conozco ¿Es una fal? No Me apuñala Me apuñala Gente Me apuñala Es que este pinche mapa Ahí no escapabas Me puntería tan mala hoy Pero No puedo dejar de escapar ahí Es que estar más Me quiero acercar Porque si me acerco Voy a ganar Porque tiene sus fusiles Y más mierdas Y obviamente Va a ser un imbécil Venga Por fin O sea Tampoco compañera Que banco soy Pero hoy Pero Pues no tanto Lo vi Lo vi Lo vi ¿Qué? Por favor Los hit markers Venga Gracias ¿Qué es esto? Venga Claro que sí A ver No Qué mal Muy lenta el arma Estoy acostumbrado a ir con ligeras Casi nunca voy con ligeras En los juegos Bueno En este juego No me jodas Me lo quitan Pero ¿Dónde están todos? Si ahora todos muy quietos Dejen de correr Un momento Mierda 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 No La cagué Muy feo Me jodas Recargo aquí Aquí está Aquí está Aquí está Joder Dejen de correr Cabrones No sé cómo lo maté Literalmente O sea Claro que sí Tú también eres mío Ya, ya, ya Todos son míos Uy Si me lo pegaba ahí Estaba O sea Mira es muy Joder Muy cerca Venga Claro que sí ¿Qué arma es? No sé Una M4 ¿Era eso? Venga Es una Skark Me tienen rodadísimo Toma ya Me hay que morir Joder Le rozé el brazo Toma la cabeza Reti No Puerco Carajo Esta arma no es tan fácil De pasarla Bueno Corrijo No fue tan difícil Joder Gracias por matarme Pendejo Venga Solo queda uno más No Lo pasé muy cerca Corre rápido 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 Tiro épico Tiro épico Bueno no tan épico Pero joder Tuvo su distancia Ganamos gente Muy bien hecho Muy buena partida Gracias Si les gustó esta partida De juego de armas A mí les juro que me encanta Podría subir más Amo juego de armas Miren ahí va En el costado En el costado Por aquí Joder Me encantó Partida Me encantó Gente Espero que a ti les encante Y espero que esta recopilación rara De momentos buenos En Warzone Como en multijugador De juego de armas Les haya encantado Y si les encantó Pueden decirme Si subo más A mí me encantaría subir más Amo juego de armas Ya lo dije Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos En otro capítulo De Call of Duty Iba a decir Worse o no Call of Duty 2019 Lo que sea Chao